TOP 5 CASAS O LOS MEJORES RADARES DE LATINOAMÉRICA Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos al instrumento fundamental de un avión de caza moderno, que es el radar. El radar de los cazas de combate son las fiestas fundamentales que entre otras cosas los diferencian de los demás aviones. Estos radares sirven para seguir, localizar y destruir un objetivo a decenas de kilómetros. Y en este video conocerás a los 5 cazas con los mejores radares que actualmente están en servicio en las diferentes fuerzas aéreas de Latinoamérica. Y bueno sin más, empezamos con el top, a ver que opinan. 5. Radar N019 El radar N019 es un radar de pulsos Doppler que opera en banda X. El radar está integrado a una computadora digital TS-100 que puede alcanzar 170.000 operaciones por segundo. En situaciones de combate, el radar puede escanear el campo de batalla en 2.5 y 5 segundos, dependiendo del modo. Este barrido electrónico se realiza a 120 grados en dirección del análisis del caza, a una distancia máxima de 90 kilómetros para combates aéreos. El N019 es el radar del caza de combate MIG-29 que actualmente está en servicio en la Fuerza Aérea del Perú. Entre el año 2008 y 2012 los cazas fueron modernizados junto con sus radares. Los modernizados radares ahora con capacidades extendidas tienen un alcance de 100 kilómetros, capacidad para operar con misiles aire-aire BVR-R77, misiles aire-superficie KH-29, misiles anti-buque KH-31A y misiles anti-radiación KH-31P. 4. Radar N001VEP El radar de pulsos Doppler del tipo monopulso N001VEP que opera en bandas IJ es capaz de rastrear simultáneamente 10 objetivos y abrir fuego en 4 objetivos aéreos o 2 objetivos en tierra de los 10 rastreados. Tiene un rango de detección contra aviones de combate de 90 a 110 kilómetros, rango de detección de hasta 250 kilómetros contra blancos terrestres y navales, dependiendo del tamaño del objetivo a destruir. El radar permite el empleo de hasta dos misiles R-77 frente a dos blancos distintos, sin la necesidad del enganche en modo de seguimiento automático, haciendo uso del modo 2x1 para empleo aire-superficie tanto en búsqueda como seguimiento y ataque. El radar hace uso de dos modos de alta resolución, apertura sintética, con resoluciones desconocidas y estrechamiento del hash Doppler. El casa que opera este radar es el Sukhoi SU-30MK2 de Venezuela. 3. Radar AN-APG-68 El AN-APG-68 es un radar de pulso Doppler de telemetría y seguimiento angular que lleva una antena plana en la nariz del avión, con un alcance de búsqueda de 300 kilómetros. 4. Incorpora en el modo aire-aire las funciones de telemetría y búsqueda, búsqueda hacia arriba y abajo, combate aéreo, búsqueda y traqueo simultáneo de 10 blancos, capacidad de iluminación de blancos para misiles con guía semiactiva y varios otros modos. 5. En la función aire-superficie posee un modo de apertura sintética de alta resolución que permite el bombardeo de precisión en cualquier condición climática, traqueo de blancos fijos y móviles en tierra y mar y telemetría de precisión aire-tierra. Este moderno radar es con lo que están equipados los F-16 Block 50-52 de la Fuerza Aérea de Chile. 2. Radar AESA Select Galileo ES-05 Ravin El radar AESA Select Galileo ES-05 Ravin es un radar de control de fuego de abarrido electrónico activo de alto rendimiento. Tiene un alcance superior a 120 kilómetros, con la capacidad de supervisar unos 20 objetivos con la participación de 8 objetivos aéreos simultáneos y 4 terrestres. Su innovadora antena AESA reposicionable en rollo proporciona un campo de visión completo de más de 100 grados, que mejora la capacidad de máxima conciencia situacional y la supervivencia del caza. El radar puede operar en modo activo o pasivo en situaciones de guerra electrónica. Con este nuevo radar se puede emplear una inigualable gama de armas de precisión para ataques aire-aire y aire-superficie, que permiten dominar el combate contra todos los objetivos terrestres, marítimos y aéreos. Este radar fue desarrollado para los nuevos cazas Gripen-NG de la Fuerza Aérea de Brasil. Radar AESA ELM-2052 El radar de abarrido electrónico activo ELM-2052 es un avanzado radar de control de tiro, diseñado para misiones de superioridad aérea y misiones de ataque a superficie. Utiliza tecnología de estado sólido para lograr un gran alcance de detección, alta confiabilidad y capacidad de rastreo múltiple de objetivos. El radar suministra diferentes modos de operación en simultáneo, facilitando misiones aire-aire, aire-tierra y aire-mar, así como el despliegue de armamento. Un caza de combate equipado con el radar ELM-2052 puede detectar hasta 60 objetivos y abrir fuego sobre varios objetivos aéreos al mismo tiempo. Para misiones de ataque dispone de un MAPASAR de alta resolución, detección y rastreo de objetivos sin movimiento, medición de distancias al objetivo, entre otros. La tecnología de estado sólido del arreglo activo en fases, utiliza además un pulso Doppler para optimizar sus capacidades de ataque a superficie. Tiene alta inmunidad a las contramedidas electrónicas, antena de reducido perfil lateral, arquitectura modular tanto en hardware como en software, memoria y capacidad de procesamiento en exceso. La antena pesa entre 80 y 180 kilogramos, dependiendo de su tamaño, el cual está directamente relacionado con las dimensiones de la nariz del caza. La Fuerza Aérea de Colombia adquirió recientemente nueve radares ELM-2052 para modernizar a su casa Scafirm, junto con misiles aire-aire y Derby ER de 100 kilómetros de alcance. Y estos son a opinión personal, y según la información que he podido recabar sobre este tema, los 5 mejores radares de caza de combate de Latinoamérica. Si estás de acuerdo con mi trabajo, dale like al video, de lo contrario, comenta cuáles son a opinión tuya. Los 5 casas con los mejores radares actualmente de servicio en Latinoamérica. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de TOPS. Saludos y hasta la próxima.